Penales con una polémica tremenda por parte del árbitro y vamos Gerardo Lacancha del Estadio Azteca está a punto de terminar el encuentro y América está muy cerca de quedar fuera también en octavos de final expulsado Cuauhtémoc Blanco están 1 a 1, 3 a 2 en el global y faltan 40 segundos en el tiempo corrido para que esto termine vamos a las acciones cuando se está armando ahí un problema de temperamento sobre todo vamos a ver las acciones del primer tiempo para que usted conozca lo que ocurrió en los primeros 45 minutos de este encuentro es un disparo de Fabricio Carvalho observe usted que detiene correctamente a Adolfo Ríos América fue mejor pero está al borde de la eliminación pase de Cuauhtémoc Blanco ven que jugada pantalla de Oviedo el balón le llega a Germán Villa quien dispara la pelota a un lado del posto izquierdo Reinaldo Navia roba el balón no hay falta dispara y la pelota se va desviada al minuto 20 el América consigue el 1 por 0 recupera el balón Rochen pase para Germán Villa Villa para Navia y el chileno define excelente venciendo a Silvio Luis en ese momento el marcador empatado a dos y aquí no hay gol de visitante como criterio de desempate sino directamente a penales repetición del gol y la magnífica definición de Reinaldo Navia el chileno América tenía en ese momento cuando menos el partido en penales avanza Jesús Mendoza pared con Cuauhtémoc Blanco chula adelante el balón y sale el portero Silvio Luis para quedarse con la pelota una jugada más de América pase de Cuauhtémoc para Reinaldo Navia allá va Navia dispara sin hacer daño al arco del Sao Caetano recuerden que ganó el Sao Caetano en casa dos goles contra uno Cuauhtémoc se quita la marca de Triguinho dispara y el arquero Silvio Luis se escupe para que despeje la defensa Oscar Ruiz el colombiano árbitro del partido decreta el final del primer tiempo y atención cuando América estaba obligado a proponer el encuentro un contraataque Triguinho solo por el centro por ahí del minuto 30 del segundo tiempo consigue el empate a uno y el Sao Caetano está a segundos vamos a regresar al estadio Azteca de eliminar a las águilas del América repito el River ya eliminó al Santos en penales y esto es en vivo los últimos instantes del encuentro la gente apoyando cerca de 80 mil espectadores pero está muy cerca a América de quedar fuera ahora le informamos Ríos va al ataque bueno esto es en vivo en la cancha del estadio Azteca una bronca que todavía prevalece estos momentos son ya los de más calma pero en cuanto el árbitro decretó el silbatazo final se ha armado esto este es un brasileño evidentemente y hay muchos problemas esto está ocurriendo en vivo esta noche en la cancha del estadio Azteca al final del encuentro en el que la América ha quedado eliminado después del empate a uno entre Sao Caetano y Las Águilas 2 a 1 en el de Ida en Brasil la policía tiene que intervenir Adolfo Ríos separando jugadores este es el que más participativo se vio ahí están los americanistas la noticia es una los dos equipos mexicanos están fuera esta noche y continúan los problemas algunos aficionados de la América algunos que han llegado hasta el terreno de juego y vean la reja se ha vencido la han vencido y hay aficionados que están bajando al terreno de juego la situación puede volverse ojalá que no incontrolable ya los jugadores de ambos equipos parecen encontrar resguardo en los vestidores en vivo en el estadio Azteca imágenes que usted está registrando con nosotros aquí en Televisa Deportes después de que al final del encuentro hay una mano que parece muy evidente tenía que haber sido sancionada como penal en contra de los brasileños y ahora bueno ya no hay ningunos representantes del equipo visitante es la policía contra aficionados pseudo aficionados de la América esa es la jugada que los americanistas al final reclamaban como penal y bueno pues parece que si hay una mano deliberada el movimiento del brazo esto fue justo en el último minuto ya del tiempo de reposición el árbitro dijo que nos regresamos en vivo para ver si ya de alguna manera se han tranquilizado las cosas los equipos ya no están bueno permanece Benjáquer Cuauhtémoc y bueno vamos ahora Gerardo Liciaga bueno mira todavía los jugadores brasileños tienen que darse cuenta de que están en una inferioridad notable que les puede traer consecuencias eso trata de explicar el entrenador el inspector autoridad y ojalá que no vaya a más pronto regresaremos para conocer el saldo de esta batalla y hay algunas imágenes que no vimos ojalá que las podamos tener un poco más adelante del inicio de la bronca bueno pues vamos a otras cosas que también resultan ser contrarias a lo que pasa por supuesto o sea también es de esa burla para mí es de patanes bueno claro ya lo habían hecho en el juego de ida ¿no? la burla claro y mira este no sabe lo que se está rifando si lo agarran pues lo van a agarrar pues este es uno contra todos esto no debe de pasar pero también no se debe provocar vamos a decir de alguien que hubiera salido verdaderamente lastimado de esta imprudencia de la burla hasta ahora ¿no? y habrá que cuidar inclusive la salida mira se empiezan a remolinar hacia adelante es un peligro esto y es una pena también ¿no? aquí hay que involucrar con un tache con un punto malo a todos y a todos lo que estamos viendo yo creo que